Aiten, hola. Me enteré, Gulperi. Aida me llamó. Hassan estaba en la comisaría. Regresé corriendo tan pronto como terminé allí. No te estoy preguntando por qué fuiste. Por supuesto que irías con tu hijo. Pedí permiso a la señora Aida y ella me dijo que sí. Mira, Aida se encuentra preocupada. Invirtió todo lo que tenía en esto y no nos queda dinero. Vino el pintor y le dijo que necesitaba un adelanto. Por eso está alterada. También dice que no tenemos dinero. Trabajaré por la mitad del salario. Ay, Gulperi. Gestionaré, haré todo lo que quiera. Realmente necesito un empleo. Nos quedaremos en casa de otra persona, señora Aiten. Ayúdeme, por favor. Gulperi, mira, no sé qué haremos. Este lugar necesita pintarse, pero no sé cómo lo haremos. Así no podemos abrir el lugar. Aida no toca un pincel. Me gustaría hacerlo, pero me operaron la espalda. Y no sé qué hacer, Gulperi. Así es la vida. Cada día es una nueva lucha. Cada día aparecen obstáculos más y más grandes. Ay, hermana. Llamaron desde el Gran Bazar. Parece que los cojines que pedimos ya llegaron. Tienes que prepararte, ¿eh? Andando. Cerraremos la tienda y descansaremos un poco. Y mira adentro a ver si olvidaste algo. Y puedes cerrar la puerta cuando salgas. Dale la llave a Jairi. Tenemos que apresurarnos, hermana. Tengo que dejarte. Vuelve más tarde y te pagaré el día de hoy. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Llamando a Kadir. Llamada terminada. ¡Gané! Muy bien, ganaste Te lo dije Osman fue quien nos enseñó a jugar, él me ayudó Ahora entiendo, eres buena La gente se enoja cuando pierde Kadir ¿Gané? Déjame decirte No me enfadé, oye, ganaste Eres feliz Y estoy tan enamorado de ti ¡Oh, rayos! ¡Gulperi! ¡Alto! No me enfadé, oye, ganaste Cuando se enferman en prisión los atienden y los regresan ¿Cómo es que Egder podría ser liberado? Su enfermedad es crónica, tiene un historial e informes Por supuesto, esto es solo una posibilidad, el tribunal puede negarse Pero su abogado lo usará a su favor Por supuesto que nos vamos a oponer Solo queríamos que lo supieras para que no te tome por sorpresa ¿Kadir qué dice? ¿Egder podría ser liberado? ¿Te trajo Kadir? ¿O tú viniste sola? Vino, está allá afuera en el auto ¿Viniste? Lo hice Lo hice, pero no entré No puedo hablar contigo, me echaste Viniste aquí, digo, viniste hasta la tienda Burku no sabe llegar, la tuve que traer Ahora que si me dices que no quieres que venga Entonces te haré caso No, por supuesto que no ¿Qué es lo que ocurre, Gulperi? ¿Cómo lo haremos? ¿A qué distancia debo estar para que te sientas mejor? ¿A cuántos kilómetros? Gracias por tu ayuda Y por venir hasta aquí Bien, hasta luego Ponte algo Está haciendo frío Hasta luego, Gulperi Por cierto, bonita tienda Gracias, Burku Gracias Rakai sigue llamándome Quiere dinero, naturalmente Enviamos al hombre a Damasco para perseguir a Ayub No sabía qué decirle Ayub Taskin preguntó si seguimos en su caso O se cancela por tu situación con Gulperi Mándale tanto como quiera Averiguaremos todo lo que necesitamos Sobre Ayub Taskin ¿Y? Esta vez no te dejaré ir, Gulperi Mi amor por ti aún no se termina ¡Gulperi! ¡Alto! Gulperi ¿Dije algo malo? ¿Algo que te molestó? No, no es lo que dijiste ¿Entonces qué es? ¿Es esta la manera de decirlo, Kadir? Este, no lo sé Nunca se lo dije a nadie más Fue espontáneo Cometí un error Ya estoy en casa, mis amores Bienvenida ¿Qué haces en este lugar? ¿Cómo es que llegaste? Yo la traje ¿Por qué? No tiene dónde quedarse Tuvo una pelea con el abuelo La echó de casa ¿Qué pelea? Fue por culpa de Heder Hassan llegó a la casa Y nos contó toda la verdad Entonces me di cuenta Gulperi, te defendí contra mi papá Por eso Estoy tan arrepentida Nunca supe que mi hermano Heder Kader No me defenderías Aunque tu vida dependiera de ello Y ambas lo sabemos Contéstame ¿A qué viniste? Tienes mucha razón Es difícil de creer Lo sé bien Pero juro que digo la verdad ¿No me crees? Está bien Entonces lo mejor será Irme Lárgate de aquí Largo Mamá ¿Dónde se va a quedar la tía Kader? ¿En el parque? El parque es frío ¿Lo sabes? Si me dejas Iré a comprarles ropa A los niños Al centro comercial Tienen ropa Escucha No pienses que mi papá Pagara su ropa Mira Este es el dinero de su papá Es un regalo para ellos Acéptalo Está bien, hazlo Tienes razón Fui muy mala contigo No sabía la verdad Al principio estaba celosa De mi hermano ¿Entiendes? Y de tus hijos Me sentía muy sola Nunca tuve hijos propios No pude ser madre Ya sabes Por supuesto Esto no significa nada Lo sé Te pido perdón Si no me perdonas en vida Perdóname en el más allá Lo lamento de verdad No sabes cómo me arrepiento Gulperi Mis hijos Cuídense entre ustedes ¿Les parece bien? También cuiden a su madre Alto ¿Tienes dónde dormir? ¿Iras a Tazkinhan? ¿Qué vas a hacer? Pues no lo sé Tazkinhan Está fuera de mis límites Está bien Entiendo Cuídense entre ustedes Que tengan buen día Adiós Kader Está bien, quédate Al menos por esta noche Este tampoco es nuestro hogar Es casa de un amigo de Hassan Es un buen chico Pregúntale Y si él te acepta Podrás quedarte aquí Eres tan amable Gulperi Te lo agradezco Está bien, está bien Fui muy mala contigo Y aún así me perdonas Tienes un gran corazón No cabe duda Y es genial Mamá quería irse Y quedara en casa No, no Ay, no Mamá, no Ella es tu mamá ¿Lo ves? Dime, tía Eso es suficiente para mí Ay, mis queridos niños Iré a preparar algo Para que comamos Gulperi Preparé algo con Bedrille Les daré de comer No te preocupes No había nada en casa ¿Cómo lo hiciste? Nos compró comida Llenó la nevera Perdona las molestias No es molestia No hay forma de pagarte Lo que hiciste Voy a cambiarme Tengo que trabajar otra vez Y Can, tú te tienes que dormir temprano No hay forma de la separación No hay toen ¿Ya lo revisaste? Recuerdo el primer día que estábamos buscando una casa. Artemis tenía ocho años. Iba a tener un hermano y luego tuve el aborto días después. Me encantó la casa, pero dijiste que era bastante costosa. Pero después pensaste que me alegraría vivir en esa casa, así que la compraste. Esos días los amaba. Yo era mucho más feliz. Era una vida genial. Así es, perdimos a nuestro segundo bebé, pero agradecía por tener un gran esposo que me amaba y que siempre me protegía. Artemis es mi vida y claro que tú también. Y pensar que ahora nos estamos divorciando. no es sencillo. No. Es muy difícil para nosotros dos. Tenemos nuestra rutina. Ya no volveremos a hablar. no es fácil. Si queremos avanzar, tenemos que dejar atrás todos los momentos que vivimos. Lo siento. Tengo que organizar esto. No me gustó la cantidad de la pensión. Y la parte sobre las decisiones que tomemos con Artemis es una locura. cuando estés viviendo con esa mujer estarás muy ocupado porque tiene tres hijos. Así que no podemos esperar a que participes en nuestras decisiones. Lo siento. Siempre la elección tiene un precio. Puedes pasar 20 años de tu vida creyendo conocer a las personas pero no es así. Ya lo comprendo. Y no necesito ser adivina para ver el futuro. ¿Intentas complicarlo todo? Quiero la casa en Gairetepe y las escrituras de este despacho. Vendré a este lugar, ¿lo sabes? Es demasiado pequeño. La renovación de la nueva oficina está a punto de terminar. ¿Y qué? Sí, está bien. Quédate a este lugar también. Te lo voy a dar. Aún hay más. No guardaré tus obras ni las cosas que no te gustan tampoco. No me gusta nada este lugar ni su estilo. Sé lo que estás haciendo. Lo entiendo. Solo fírmalo de una vez por todas. No hay que darle rodeos. Escucha, mamá. ¿Qué? Mira, esto es un desastre. Kadir se enojará conmigo porque te lo dije. Acabamos de reconciliarnos. Lo arruinarás. El tema aquí no es tu relación con tu hermano. Kadir se divorcia. ¿Quieres que lo firme para que puedas correr con tu amante, verdad? ¿Así de fácil? Está bien. No tiene sentido prolongarlo. Estamos cerca de terminar. Hablemos con nuestra hija para que entienda la situación. No es momento para decirle. No me atrevo a romperle el corazón a mi hija. También es mi hija. Bueno, entonces no la abandones. A ti te estoy dejando, no a mi hija. Madre, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Nos hacemos viejos. Esta vez no dejaré que te vayas, Gulperi. Mi amor, por ti no se ha terminado. Seima me habló. Si no, nunca lo habría sabido. Cuando tu propio hijo te trata de esta manera, te enfadas. Es algo molesto. Nuestra hija tiene que enterarse. Estará devastada cuando se entere. Estará angustiada. No, no lo estará. Tendremos cuidado. Estaremos atentos. Le explicaremos cuidando no lastimarla. Kadir, eso que dices es una tontería. Sabes que ningún niño quiere que sus padres se divorcien. Y tampoco ningún niño puede salir ileso. Nuestra familia será destruida por tu culpa. El problema no es lo que siento, sino tu actitud. Te volviste tan mala que lastimaste a la gente. Lo siento, pero no puedo seguir contigo al descubrir tu verdadero yo. Suficiente, ya basta. Yo me largo. Lo siento mucho, suegra. Vale la pena. ¿Vas a destruir a tu familia? Quiero un poco de tranquilidad, madre. Claro que lo vale. ¿Y para qué seguir juntos? ¿Sólo para asegurarse que la rutina no continúe? Así es. No continuarás. Te sacrificarás si es necesario. ¿De la forma en que sacrifiqué mi infancia? ¿Haciéndome el padre de esta familia? Dilo. Dilo. Contactos. Kadir. Me compadezco de mí. Lo que no pude experimentar, cada sueño que renuncié. Los sentimientos que he guardado. Todos se han puesto en mi contra. Todos me reprochan y no puedo responderles, madre. Tuviste que hacerlo porque era lo apropiado. Tienes razón. Dice todo lo que tenía que hacer, no lo que quería. Ah, qué pena. Me arrepiento. Estás confundido. El bien y el mal se han mezclado. Pero no dejaré que suceda. Recuerda que crié a mis hijos yo sola. ¿Quieres que Seima también sufra? Nosotros crecimos sin un padre y eso a nosotros no nos afectó. Desearía que durante estos momentos al menos me pudieras apoyar. Piensa en tu hija, en tu esposa. date cuenta de lo mucho que me entristeces. ¿Cuándo te volviste tan egoísta, tan frío, hijo? Supongo que desde que dejé de actuar como tú quieres, ¿eh? Se puede decir que dejé de actuar como una marioneta, sin hacer preguntas ni objeciones. Terminó. Viviré como yo quiero vivir, no como los demás lo desean. Viviré mi propia vida. Me cansé. Oye, ¿has bebido? Es suficiente. Retírate, madre. Nos vamos, Barguín. Llévame a casa. Sé bueno. Llamada de Gulperi. Llamada de Gulperi. Llamada de Kedir. Llamada de Kedir. ¿Ocurrió algo malo? Dime. No, yo... No hay nada malo. Yo solo te llamé... Quería pedirte los documentos. Necesito conseguirlos, ¿verdad? Para el caso de custodia. Es que ahora voy a contratar a un nuevo abogado. Está bien, yo los tengo. Me encargaré. Te los entregaré, no te preocupes. Está bien, sí. Por eso llamaste. Así es, por eso llamé. No hay nada más. Nada. No es... Me preguntaba qué pasaba al respecto. Eso es. Bien. Entiendo, está bien. Está bien. Te lo agradezco. 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 Te lo agradezco.